Así que se trata de la opinión del presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, quien opinó en cuanto a esa admisión del Tribunal Electoral en las impugnaciones que se dieron hacia las candidaturas del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, tanto al cargo de alcalde de la ciudad capital y también como candidato a diputado en la Asamblea Nacional. En este caso, el presidente del Colegio Nacional de Abogados dice preocuparle que todo este debate jurídico que hay en cuanto a la admisión o no, esté provocando una inestabilidad en nuestro país, precisamente cuando ya dentro de pocos días nos abocamos a unas elecciones generales. Él ha hecho entonces el llamado a los magistrados del Tribunal Electoral. Escuchemos. Yo creo que todo esto trae desequilibrio e inestabilidad frente a unas elecciones el 5 de mayo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta situación, esta inestabilidad. Estamos hablando de candidatos por cambio democrático, uno de los partidos más importantes de este país. Hay candidatos presidenciales, a diputados y yo creo que esto lo veo desde el punto de vista de que crea más inestabilidad que estabilidad institucional. Y bajo ese concepto hay que andarse con mucho cuidado con las decisiones. Han existido acusaciones contra el Tribunal Electoral. Yo le hago un llamado de atención al Tribunal Electoral. Yo creo que estamos frente a un tema muy importante y que el Tribunal Electoral está llamado a dar estabilidad a la nación frente a las elecciones que se vienen del 5 de mayo. Y yo creo que la transparencia, la claridad es lo que al final los panameños van a hacer de que creamos verdaderamente en esta institución como lo es el Tribunal Electoral que debe. Así es, es el llamado entonces que hace el presidente del Colegio Nacional de Abogados a los magistrados del Tribunal Electoral a que fallen en derecho. Esta preocupación también se une a la de otros sectores, quienes ya vienen hablando de un supuesto fraude electoral orquestado por los magistrados del Tribunal Electoral en conjunto también con los miembros del órgano ejecutivo. Por supuesto, en la edición El Estelar les estaremos ampliando esta información con otras reacciones. Es el informe de compañeros, regreso con ustedes.